Hoy nos hemos juntado en el canal para daros unos consejos muy especiales Cómo ser el mejor manager del modo carrera del próximo FIFA Vamos a verlo Bueno, me he rodeado de una persona que no ha jugado nunca al modo carrera Absolutamente ni idea Y una persona que es, igual que yo, viciada de narices Un enfermo mental del modo carrera No existe otra cosa, Nacho, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos, ¿eh? Como me encanta esto Yo último oficial, ¿qué juego fue el del 98? No, tú jugabas al Atari El 98, tío ¿Tú jugabas al? No, yo jugaba al Comodore Pero eso suena a plato de pasta también Sí, es verdad Hay un restaurante en República No, en Madrid también ¿Ah, también? Sí, por cierto, hablando de restaurantes, antes que nada, por si alguno quiere un inciso Pero es importante Si alguno nota que tengo una mancha de mostaza aquí Porque no lo digan y piensan Menudo tal, que la tengo, ¿vale? Es una mancha de mostaza Está ahí Y esta camisa me la regaló mi novia y se enfadará Pero lo tengo que decir Y lo siento ¿Vale? Lo siento ¿A mí le estás hablando a los... No, no, a mi novia Por ellos no lo siento Ni que ellos no se hubiesen manchado nunca Y después de este camisa gate Quizá estamos hablando de exnovia ya No, esperemos que no, ¿no? Bueno Vamos a daros unos cuantos consejos Y todos ellos basados en friquismo puro Sí Porque no se puede ser un manager del modo carrera Si no es a través del friquismo Y lo primero Es una cosa que nos habéis preguntado muchísimos Que es ¿Qué equipo cogerse? Evidentemente estáis en la media inglesa Tendrá que ser un equipo inglés Y aquí lo que nos encanta para empezar es Bajar a tercera punta Sí Esto En el FIFA es verdad que tienes Lo bueno es que en Inglaterra sí que tienes Premier, Champions, League One Hasta League Two Moraría un poco de Conference National Pero no hemos llegado Pero yo ya tengo equipo Para esta nueva temporada ¿Ah, sí? Que es el Salford City ¡Uf! No, no me gusta Capitalismo fuerte O sea, eres el entrenador de Lim Eres amigo de Lim Es que yo viví en Salford Yo viví en Salford unos meses ¿Tienes Salford? Cuando vivía en Manchester Vivía en Salford Claro, claro, claro Entonces Es un tío de dinero, ¿no? Salford Sí, es bueno Dinero Bueno Pero Javi sí No es el sitio Yo sí Vale No me gusta nada el Salford Pero eliges en función de qué ¿En función de qué se elige el equipo? Bueno, a ver, sí A ver, aquí hay criterios El rollo es Tú no puedes empezar un modo carrera Y cogerte el City Porque eres una persona comodona Eres la clásica persona Pues que todo le viene dado Eres una persona realmente con lagunas Sí, eres una persona con lagunas Si te has cogido el City No, hombre Un momento Y quien dice City United Cualquier Top 6 Si me acuerdas cualquier equipo a la Premier Un modo carrera es divertido empezando en tercera Ahí te veo Empezando en tercera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son equipos que desde abajo puedes ir construyendo una cantera Bien, bien, bien Te encariñas Bueno, si has visto, me gusta Te encariñas con jugadores que jugando al fútbol son unos desgraciados Vale Tienen muchas cosas ¿El equipo que te cogerías? Es que yo A ver, criterios que elegiría yo sin tener la absoluta detenida del juego Que fuera un histórico Que tuviera una buena afición De siempre Entonces yo me cogería, por ejemplo Claro, el Sunderland ya nos hemos reído mucho Sunderland no Pero por ejemplo, el Portsmouth Además, el Portsmouth tiene una ventaja Para friquismo Que el estadio del Portsmouth está Fraton Park Fraton Park está en el juego ¿Por qué? Porque uno de los creadores de FIFA que murió Era del Portsmouth Buenísimo, pues ya lo tengo O sea, tengo mi estadio de verdad Tienes el estadio de verdad Tienes Fraton Park Y ya está Ahora todos los que estén viendo Ya sabéis a dónde ir Yo en el FIFA pasado elegía el Charlton El Charlton se ha ido al Championship El Charlton está bien elegido O sea, se acuerda que hay un vídeo en mi canal Donde argumento por qué deberías comprar el Charlton Pero el Charlton ha subido al Championship Entonces ya no me hacía Y qué tal, a dónde llegaste? Pues Iñaki Williams, balón de oro con el Charlton Iñaki Williams, balón ¿Ganaste a la Champions? Estoy en proceso, todavía no Todavía no Todavía no has ganado Todavía estoy en ello Yo pensaba que sí Sonaba que me hubieras dicho que sí No, no, no Se tiró un triple Última lección Último criterio de elección del equipo La camiseta Mira, yo aquí Tengo mucho que decir Yo aparte de Friki Tengo un toc Tengo varios tocs con el FIFA El primero, por ejemplo Algo que ya solucionaron Es que a mí me molestaba mucho Subir con un equipo Por ejemplo De Championship A Premier Y que los dorsales No se actualizasen Es decir Que el dorsal Sigiese siendo de Football League Y no de Premier Eso a mí me sacaba del juego Pero es que hay más Eso ya ha cambiado Eso ha cambiado Pero algo que todavía no ha cambiado Y que veremos si cambia Es que si subías con el equipo de la Champions Que tenía publicidad en la camiseta Detrás Lo subías y seguías teniéndola Algo que no se puede en la Premier En la Premier no puedes tener publicidad En el dorso Y eso da mucha rabia Eso da mucha rabia Un deportero no era la real Era una verde genérica Eso a mí me echa del juego Yo no puedo fichar a Ederson Y que juegue con eso Porque me echa del juego Efectivamente Efectivamente Luego Que no haya Presencia de una persona Que está mal de la cara Sí No, no Pero Soy un psicópata del FIFA Por ejemplo Si el equipo no tiene tres equipaciones No puedo cogerlo Tiene que tener tres equipaciones Yo aquí te voy a decir Que soy más laxo Él es más laxo La publicidad por la espalda La perdono Imposible Las tres equipaciones Porque lo contrario Es que ya me quedo sin equipos Ya, ya, por eso Pero Tenemos ya que pasar Al siguiente punto Que es El tema de Los jugadores Que vas a traer al equipo Y aquí hay una norma Que Espero que todo el mundo Esté de acuerdo Porque si no Estéis entrando en una No entran en nuestro club No, no entras No entras Que es La cara escaneada Si el jugador fichado No tiene la cara escaneada Fuera del equipo No puedes No puedes Pero esto es porque No es una señal Del nivel que tiene el jugador O porque os molesta Que no tenga la cara escaneada Claro Porque no es ese jugador A mí Claro, exacto Un jugador que no tiene su cara ¿No cara o cara falsa? Te pongo un color ¿Cara bot? ¿Cara bot? Jack Grealish O sea, no coincide Jack Grealish Lo fichas Joder, jugador que siempre ficharías Porque es muy molón Lo fichas Tiene cara de los Sims Sí Te has acabado Claro, no tiene No es su cara No puedo mirarlo No puedo mirarlo Cada vez, cada año Hay más jugadores Con la cara escaneada Sí Pero Es que un jugador Yo, por ejemplo Cuando busco En una página Que se llama su FIFA Empiezo a hacer mis Que soy igual Yo me meto en foros Para comprobar en la lista Qué jugadores tienen Claro La ficho antes A Alex Alegría Porque tiene Alex Alegría Sí, sí O a No Te vas a Champions Y si hay a Brown Me lo ficho siempre Claro Porque tiene la cara Claro Afobe Yo acabo fichando Auténticos cabras De jugadores Malísimos Porque tiene la cara escaneada Tiene la cara escaneada Y es un Champions Y ya está Y si eres de League One Y tienes la cara escaneada Ya eres top Ya no, no Ficharías el mejor fichaje Acabas fichando muchos Ahora de la Pues de la Liga Estadounidense Que han escaneado un montón de caras Yo me traigo, tiro mucho de ahí Qué delicia Es que increíble Es que cuando tú marcas un gol Y ves su cara Real Es que claro Eso es un gol Lo otro No es nada No existe Pero atención Hay que tener cuidado Con las caras escaneadas Porque también hay que tener en cuenta Otro criterio Que es la edad En el FIFA Al menos en los últimos Ha habido muchos problemas Con la edad de retirada De los jugadores Con 28 años O 29 Ya es un anciano Porque hay jugadores Que a los 32 Te dicen que se van a vivir la vida A los 32 A ver Aquí hay una cosa importante En el FIFA Sobre todo Tienen que empezar A ir caso por caso Y por ejemplo Pues que un jugador Tipo Sergio Ramos Ya estaría retirado Pues no puede ser O en Inglaterra Vamos a tratar de ahora En Inglaterra Compani Compani Que ya ahora está en el Underlet No, no, no Esa gente tiene que durar Es un detalle Que no nos gusta tampoco Por ejemplo Tiene que fichar el joven tipo Te coges al Sheffield United Y Billy Sharpe En ese mismo año Claro Te va a decir Mira lo que he estado pensando Mister Que molestadio Pues deja de pensar Pero el punto más interesante Este si que de verdad Es el que os define como manager Que es lo contrario La cantera Los chavales Aquí hay muchas cosas Esto es un punto clave Esto es un punto clave Es muy importante Y vamos a empezar Por los nombres de mierda No se admiten en los equipos Del Maho Carrera Nombres de mierda No O sea es muy importante Incluso por ejemplo Da igual lo bueno que sea No, no Absolutamente Si tiene potencial 98-99 Y por ejemplo en España Se llama Iván Pérez Y no está acentuado El Pérez Yo no lo cojo Pero hay casos más graves Es así Es que sería Iván 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 Pérez Iván Pérez Que pereza Que pereza Iván Pero yo creo que Ilie te vamos a mostrar Unos nombres de canteranos Que estos sí Aunque sean nombres de mierda Como dice Nacho Se les puede fichar Por la grandiosidad De dichos nombres Por eso son nombres Que se generan De forma aleatoria Por el juego No lo sé muy bien El algoritmo A ver Si hay un algoritmo Ahí detrás Es un algoritmo Claramente Con un cachondo Tiene fisura Tiene un cachondo Detrás Tiene a Penny Hill Haciéndolo A lo largo de Varias ediciones Del FIFA Hemos recogido Varios nombres Que hemos encontrado En internet Como por ejemplo El brasileño Love to chick Wallison Malman ¿Es el nombre de pila? Es el nombre de pila Es el nombre de pila Su nombre De bautismo Imagínate el bautismo Qué pierda ¿Cómo le llamamos? Cariño Love to chick Pero así Te dejo Cariño Te dejo Pero el niño A ver Te dejo ponerle el nombre No, no Te dejo Te abandono Pero el niño Se llama Love to chick Vamos a seguir con más El francés Shuttleworth Nijatovic También le veo Lagunas Francés de Leabre De Nohmandí Shuttleworth Esto os va a gustar El nigeriano Sunday Friday Ese es genial El hombre del fin de semana Lo llevan las venas Sunday Friday ¿Cómo no vas a fichar A Sunday Friday? Yo creo que se case Con Shuttle Porque últimamente Además Se ha puesto Al parecer El nombre de Shuttleworth El español Shuttleworth Virtanen De cuenca De toda la vida Shuttleworth Claro De cuenca Y se llama Shuttleworth Y se apellida Virtanen Que es como Finlandés Pescador finlandés ¿No? En India Hemos encontrado Un Jackie Chan Nazari Este es real Jackie Chan Nazari Y por último Tenemos al griego Thomas Marvelous Muy griego Pero me lo imagino Con el tipo griego Canalla Marvelous Queremos destacar También jugadores Que el nombre La nacionalidad Todo No encaja en absoluto Como por ejemplo Un inglés De tez Perfectamente blanca Que se llama Olo wasami Homo sucia Algo fallado Que yo creo Bueno Pero es que Tiene un trasfondo Este es Una familia De Kensington Que mudó a Kenia Entonces Viviendo ahí Le hicieron príncipe Y eso Es que lo que mola También es que tú Que yo creo Nacho también lo hace Se crea Su historia mental Vamos a terminar Con lo que nos indigna Mucho como españoles El tema De cómo nos tratan A los canteranos españoles Los nuevos jugadores Que genera el FIFA Porque normalmente Nos generan Con dos apellidos Y eso luego En la camiseta Si te llamas Bueno Ponte González González Rueda Claro No, no Te pone González Rueda Que eso es horrible Estéticamente Yo no ficho jugadores Con dos apellidos No Porque Claro Nosotros tenemos dos apellidos En el DNI Pero los ingleses No tienen Dos apellidos En el passport O lo que tengan ahí Tienen uno Entonces Los del FIFA han dicho Claro Pues si estos tienen dos apellidos Serán Que usan Pero es que no ven fútbol Otro tema también Muy interesante De los canteranos Pero que ya nos hemos librado De él Es el tema De las caras Un canterano Antes Te salía en la cantera Pero tenían la cara gris No había caras No te enseñaban la cara Entonces Cuando lo subías al equipo senior Rezabas Porque no fuera feo Y aquí entramos en el siguiente punto Un canterano feo Jamás jugó en tu equipo Como si es el nuevo León Si es feo Tu canterano tiene que tener Un pelo molón Cara de soñador No, es importante No, no Subes a un chaval de la cantera Y te encuentras que es un tío Que tiene pinta de tener 40 años Y su último negocio Es una frutería Se ha ido a la quiebra Y está Compraventa de piezas de coche No, pero es que luego también Te sale un canterano Un portero, ¿vale? Uy, qué rabia, tío Con pinta de pillón Con un nombre perfecto Y de repente 1,68 ¿Cómo va? Y con un potencial tremendo Pero ¿cómo puedes poner Un portero de 1,68? Y ese es el punto De los españoles Que normalmente Llevas un ojeador a España Mira, te he encontrado Estos jugadores Bueno, es que ninguno supera En 1,72 Claro Es alucinante Te los envías en cambio Inglaterra Todos 2 metros 1,80 Perfecto Ya hablaremos algún día también De lo que te encuentres Todo el rato Laterales de 2 metros Sí Porque eso me da un error A mí también A mí también No puedo con eso Vamos a pasar a... Billy no entiende mucho Todo esto Pero todo esto Crea una angustia existencial Pero no veo O sea, no veo ¿Dónde está el problema de todo esto? Pero es lo que dice Javi Es una angustia Es una angustia existencial No, da mucho Al final tienes que ser muy selecto Sí Mira este Tú imagínanos en la vida real ¿Una agencia de modelos o un club de fútbol? Es que influye todo Porque tú cuando le sacas a jugar Bueno Y otro punto Que es que es importante editar a los jugadores Porque hay que editarles O sea, yo lo primero que hago con mi plantilla es editarles Por ejemplo, tengo la manía de que a los centrales siempre les pongo manga larga Oh, qué gozada Qué gozada Yo depende del jugador Es una enfermedad No, no, yo depende del carácter Si es un jugador introvertido Sí Manga larga Manga larga Extrovertido, apretadita y a soltar Ajustadita o de esta con tal y la de debajo Efectivamente Guantes o no guantes Muñequeras Ultra importante Botas Botas Vamos a ver Si es un jugón Si es un jugón el regateador del equipo tiene que llevar vendas en las... Vendas O si es marrullero, tu canterano le pones vendaje en mano Como que se acaba de pegar con un tío Al marrullero del equipo Ponerle las medias por el tobillo Siempre Es un placer Claro, eso Exacto Y al flipadito que llega que le vas a poner de extremo Se las pones por encima de la rodilla Luego, elegir las botas es ultra importante Porque además los canteranos te vienen con las botas genéricas Que tú no puedes jugar con un tío con esas botas No, no, no Entonces, si le ves flipado le pones las Nike con botita por encima del tobillo Exacto Si le ves un tío serio que va a capitanear el equipo desde el mediocampo Unas negras, sobrias Pero negras, negras No se vea ni la mano Nada Porque el tío Bueno, pues se van a manchar de sangre Sí, sí, exacto Yo lo que me doy cuenta es que Los que nos gusta el fútbol Nos gusta el fútbol manager Y toda esta estupidez Y a la gente que os gusta La bota, no sé qué ¿No habéis hablado de fútbol todavía? No, claro Pero es que el fútbol manager Para empezar A la tercera temporada Puedes ganar la Champions Con el Sporting de Gijón Entonces, tampoco tiene mucha gracia Estás totalmente equivocado Bueno, es verdad que en el modo carrera También hay altas posibilidades Pero a los que nos gusta la parafernalia Esto es muy importante O sea, yo, si tú en el fútbol manager Quieres aceptar gente que tiene caras de mierda Adelante Es que ni siquiera llego a mirar su cara Nunca me ha hecho Pero por eso Porque tú Metes un gol Y te acercas a la cámara Mandando callar al público Entonces, que haga eso Un tipo con una pinta de Y que tú le has amamantado Tú le has vestido Tú le has puesto esas medias Y tú le quieres Claro O sea, a mí me pasa Y estoy seguro Mira, tú, es tuyo Es tuyo Es tu hijo Es tu hijo ¿Pero es un simulador de utillero O es un simulador de entrenador? No, porque Parecéis más utillero No, no, perdona Porque a mí me gusta jugar el partido Y pensar en el rival Y hacer la táctica según el rival Y aquí impongo Hoy es buen día para poner al canterano Hoy es buen día para tal Hoy hay que salir con todo Y, por ejemplo, mirar el calendario Por si tienes Imagínate Al West Brom Y luego tienes al United Pues, coño, contra el West Brom Solo con tres días de descanso Tienes que sacar A hacer rotaciones Eso importa Y hay que cuidar Y hay que cuidar a los chavales Mira, te voy a contar una fricada Yo he llegado A no salir una noche Que tenía fiesta Porque al día siguiente Tenía final de la Champions Con el FIFA Y quería estar descansado O sea, estuve a punto Estuve a punto De irme a un hotel De concentración O sea, de decir A mi hermano Que yo vivo con él Y decir Mira, yo esta noche Me voy aquí al NH Tengo que estar concentrado Y hacer mi procesito Ir con mi neceser Y luego volver a casa Y jugar al partido Pero seguro que llegaste al final de la Champions Con un equipo con cinco canteranos Desde luego Esa sensación Es única Es única Es mejor No sé No hemos tenido hijos Pero debe estar por ahí Debe ser cercano Como tener un hijo Porque si la final de la Champions En el juego Es en Estambul Tendrías que ir a Estambul Con tu ordenador Maldita sea Con tu ordenador Sí Ah, bueno, claro No, no Está bien Con tu Olivetti Con tu Pentium Coges tu Pentium Con la maquinita La maquinita ¿Qué estás jugando a la maquinita? No, no, perdonate ¿Cómo molesta eso, eh? Cuando te dicen Estás jugando a la maquinita Esto es un estilo de vida Os digo una cosa Hay dos cosas en esta vida Que me sublevan Que llamen a las mochilas bolsas Y que llamen a las consolas maquinitas No, no Esas dos cosas merecen Podemos ir avanzando Vamos a pasar a la siguiente Que hay que tener en cuenta también Que son los entrenamientos Los entrenamientos en el FIFA Son batallas campales Son guerras a pecho descubierto Porque normalmente en los partidos Bueno, puedes tener más, menos lesiones Yo reconozco, soy de los que baja En los ajustes de juego Baja la probabilidad de lesión En gravedad, al 10 Porque si no me destrozan a los jugadores Pero ¿Y pones manos o no pones manos? No, porque si no es una fiesta eso Hay doscientos penaltis Ya, si lo arreglas en un poco Pero a mí me gusta que haya manos Pero Ya reconozco a los entrenamientos ¿Cómo no hay Un mensaje? Bueno, espera Hay que explicarle ahí Tú puedes poner la opción De que haya o no Penaltis por manos ¿Cómo no va a haber? Pues que haya el fútbol Claro, pero entonces Hay un córner Entonces uno salta Y al final son Son Manos de rotarías de programación Sí, claro Es como Yo lo probé una vez Y hubo como 20 penaltis en el partido Y que esto no puede ser así Pero El tema de los entrenamientos Vale, yo me quito El nivel de lesiones Para que no sea una sangría eso Pero luego Llegas Mensajito Oye, estoy en un entrenamiento Que se te ha lesionado Oña Que William es nueve meses de baja Vamos a ver ¿Quién está a cargo De esos entrenamientos? ¿De dónde salen? Exactamente ¿Con quién estáis entrenando? ¿Es Atila el preparador físico? Atila Quería haber dicho Godzilla No, es que lo he dicho Ah, pero ¿Querías decir Atila? No, pero me lo he dicho Godzilla Y luego he dicho Atila O sea, no has confundido a Godzilla con Atila A ver, realmente Es muy difícil Muy difícil Uno es el rey de los unos Y el otro es un monstruo japonés Enorme Son dos ejemplos también Igualmente violentos Por eso, por eso Yo creo que Yo era por aportar No, no Pero está muy bien Porque me noto que en este vídeo Lo estoy aportando No, has nutrido mucho El vídeo con ese aportar Yo la verdad es que creo que también Creo que también De hecho, me has dejado Sobre todo porque Está muy bien la referencia Al público nipón Espera, otro inciso Dilo, dilo, dilo Aquí estamos ¿Tú respetas a alguien Que juegue en modo carrera No en modo definitivo? Ah, no, no Arriba del todo Arriba del todo O sea, es que el otro día Tuve una conversación Y me dijo Pues he ganado No sé qué y tal Hablando del FIFA Y al rato le digo Pero juegas Como, dándolo por hecho Juegas en definitivo Dice, no, juego en leyenda Y me fui O sea, sin despedirme Y no pagaste la cuenta No pagué y estuve a punto de Despegarle un Plan por haberme hecho perder el tiempo Breve explicación Claro, los niveles Hay que jugar en el máximo En el máximo es leyenda Definitivo Ah, definitivo Es que antes era leyenda Ahora es definitivo Es definitivo Leyenda Clase mundial Profesional Y Lio Lear Lo pone Hace años Clase mundial Era el tope Luego leyenda Definitivo Y el tema es que se les Han acolado Es el mismo Clase mundial En mi época Era el Claro, claro Pero ahora definitivo Ahora cómo se va a llamar El siguiente ya tiene que ser Buah Pero ya que has sacado ese tema Voy a adelantarme una cosa Que tenía luego apuntada Que es el tema De tus propias restricciones económicas Un buen manager Sube a la Premier League Le dan 100 millones Para gastarse Y aún así Mantiene una plantilla Con un nivel de 80 y poco Y nada de espaldarazo financiero No os queremos ver Con un espaldarazo financiero En la vida No, no, no Si se puede comprar En la zona del juego Espaldarazo financiero Entonces de repente Te llega un jeque Y te mete 40 millones Se llama espaldarazo O sea es una opción Entonces tú coges Pues eso El Charlton Claro Entonces Le das a espaldarazo financiero Y tu Charlton Ya tiene 45 kilos Para empezar No, no O sea, no Que luego llega Al mercado de invierno Te fichas a Robben, Ribery, Godín No sé cuántos Todos los chavales Por cero euros Y ahí empiezas Un, un, un Pues eso La mafia Eso no es pot ser Te pongo un ejemplo Te pongo un ejemplo Yo estoy intentando ganar La Champions League Tengo mucho dinero en el banco Pero titular De central es Izan Ampadu Ampadu del 80 no sube Pero es puro carisma Claro Las rastas La cara de 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 Si no Ampadu siempre 80 ¿A qué? Perfecto Es mucho más difícil Ganar con ellos Y eso es lo que hay que hacer Como manager Si No, no Va mucho más allá Ojalá Ojalá lo entendiese Y qué pena Que no lo entiendas Este año Yo creo que Nuestro Qué pena que no os guste el fútbol Nuestro sino En la vida ¿Se dice eso? Es convertirte Es que es difícil Porque yo he vendido El fútbol manás O sea Ya Pero Va a ser cosa de atrás Bueno Y hay otra cosa Hay que jugar todos los partidos La gente que simula los partidos No La gente que simula los partidos No, no Pero es que entonces Vosotros no jugáis No No estáis en nuestro club ¿Vale? Y si es ronda de Carabao Cup Contra el Rexham Hay que jugarlo Te la comes con patatas Te la comes con patatas Te la comes con patatas Si hay que sacar A todos los canteranos Los chavales Pero lo haces Lo haces Y yo juego la pretemporada incluso Yo ya últimamente Con tanto dinero Me la estoy saltando O es un dolor de muera Es que a mí me molesta mucho Ver al final de año Estadísticas que no he logrado yo Por ejemplo Yo siempre al final de temporada Analizo todas las estadísticas De mis jugadores Y si veo Que un tío ha marcado Y digo Yo no le he marcado ese gol Ya me molesta Y me crea angustia Me crea toc Bueno Si el fútbol manáser Por supuesto que simula la pretemporada Y si tienes que simular Siete partidos de pretemporada Yo juego Si un partido no lo juego Tienes que ver los partidos Ah Y no repetir ningún partido Es decir Si caes Caes Es decir Pero eso es como Ah bueno Eso es como No no Porque si no pierde la emoción Absolutamente Es como hacer Pero Si claro No no Trapecista A una altura de un metro No tiene ninguna Oye me he caído Oye ya que estabas a un metro Exacto Es como asesinar a alguien Efectivamente Es igual de grave Ah vale vale Por supuesto Quiero decir Se divide muy bien Entre la gente que no asesina Y la gente que asesina Y eso estoy O sea Solo un asesino Repetiría un partido en el FIFA En modo carrera Estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo ¿Qué es ese perfil? O sea ese perfil de gente O sea que es un tema O sea que gratuitamente a gente Eso no es un insulto Vamos a avanzar La parte La parte de la comunicación Primero Los jugadores Que te escriben un mail Y te dicen Entenador Muchas gracias por dejarme jugar Escúchame Es la primera vez que leo tu nombre La primera vez No sé quién eres ¿Por qué te envían un email Los jugadores de tu equipo? Bueno porque así se comunica uno Tú tienes un El fondo manager viene a tu oficina Hablar contigo Claro no Aquí te mandan un email Te dicen Mister Muchísimas gracias por confiar en mi Y dices Estamos en mayo Y no os jugamos ni un segundo Pero ni uno Ni un segundo Pero ok Luego están los malditos niñatos De la cantera Que los subes Y dicen Oye Este partido Me gustaría jugarlo Y luego te mandan otro Ya de Creo que debería buscar una cesión Porque no estoy jugando Tú te revelas contra él No juegas ni un minuto Y al mes te llega un mes diciendo Muchas gracias por esta oportunidad Pero un momento Estoy muy decepcionado Un momento Son Kelly Esto de dónde ha salido No Y luego están los cachondos No tiene por qué Se descantar El típico reserva De reserva De reserva Que no ha jugado en toda la temporada Llega a mayo La final de la Champions Y una semana antes te envía Oye me veo muy fit Para este partido Yo creo que Me gustaría tener minutos En este partido Y dan ganas No puedes responder Pero a mí me dan ganas De responder una misiva Mira Estás muy desubicado En el mundo No has jugado Ni un minuto Y me pides jugar A final de la Champions ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Quién te ha fichado? Porque le voy a despedir Es verdad Esa gente ¿Puedes despedir en el FIFA? Sí Y puedes rescindir contratos Sí, sí, sí De hecho es otra cosa Que en el FIFA Este no funciona muy bien De largar a un tipo A la agencia libre Y ese tipo Se queda sin equipo Durante siete años Se va vagando Vagando por el mundo Telefáginas en la calle Con unos cartones Pidiendo Hombre Tú no eres O sea Pero además puede ser rollo Pues Tú no eres Iwobi Tú no eres Alex Iwobi Me echaron El Everton Alex Nacho Y llevo siete años Es que no tengo para comer Es que si fuera Si fuera un tío de cuarta Digo vale El juego no genera más clubes Exacto Pero el que estoy en Premier Le he echado Y llevo dos años sin equipo Y te da como pena Yo a veces sufro por ello Estás en la segunda temporada Y dices En el mercado de fichajes Vas mirando Y dices Que alguien le haya fichado Iwobi Que alguien le haya fichado Por Dios Que estará Su familia Metes su nombre en el buscador Sí A ver si le ha fichado alguien Exacto Sufres por él Y sigues viendo que es agente libre El hombre Y por último Vamos a hablar de una cosa Que va a mejorar en el próximo FIFA Pero que es importante Que son las ruedas de prensa Esas ruedas de prensa Que en los siete por fin Son totalmente inútiles Porque abres la rueda de prensa Te van a elegir Entre elogiar un jugador de tu equipo Del rival Elogiar al equipo rival O al entrenador rival ¿Vale? Y no es no elogiar Sí Ese es el tema Que es Intimidar Elogiar o intimidar Y dices Un momento No hay que dices El banco negro Elogiar intimidar Y otra opción Y pone cancelar Entonces Es que es O sea Es solo los dos caminos Marco y negro Vende El fútbol manager Te pone cinco opciones Que son graduales Y tú decides No Esto es como Además tú elogias Y casi siempre Luego juegas el partido Y los comentarios Te dicen Bueno ha elogiado Lo bien que ha fichado Este verano Como siempre el mismo elogio Y tú dices Yo no querría elogiar eso Claro Ahí te deberían dar más libertad Y una mierda Estamos deseando Que llegue Unas ruedas de prensa Un poco ya más calentitas Respuestas a los jugadores Que se suben un poco el tono Este año creo que eso Va a mejorar exponencialmente Exponencialmente O menos difícil Y por último Tenemos que terminar Con las ofertas de las selecciones Aquí hay dos bandos En el fútbol manager Hay ofertas de selecciones Por supuesto Puedes simultanear Yo soy Claro nosotros también Aquí también Nosotros O hacerlo solo A ver esto como hablo De nosotros y tú Absolutamente Nunca cojo selecciones Yo soy absolutamente anti Anti Cuando estás en League One Estás ahí progresando Ganas partidos tal Y te llega una oferta De la selección de Canadá Claro Vamos a ver Pero en Canadá Esto no tiene ningún sentido En Canadá apenas habéis empezado A jugar al fútbol Y queréis que yo vaya ahí A Vancouver ¿A dónde voy? ¿A Ottawa? ¿A qué? ¿Con quién? ¿A quién fichas? A Steve Nash Bueno muchachos Después del vídeo más largo Del canal Sin ninguna duda Ahora esperamos Que os haya quedado Muy claro Cómo se es Un buen manager En el modo carrera Y os esperamos Aquí abajo en comentarios Para que nos digáis Cuáles de todos estos talks Que han sido muchos Aplicáis en vuestro día a día Porque estoy seguro Que son un montón Y que nos digan Si tenéis un talk Que no se ha comentado También nos gustaría saber Vuestros talks Y nada Luego nos ponemos todos De acuerdo A qué psicóloguéis Exacto Somos una legión De maniáticos Pero nos sentimos agropaditos Todos unos con los otros Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejadnos un like Y dadle a la campanita Para enteraros De todos los vídeos Que vayamos subiendo Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo Hasta otra I swear you'll never see anything Like this ever again Aplausos Aplausos